Acompañamos por el Noviembre Azul a la Cooperativa Universitaria en su media maratón. Hoy lo estamos culminando con muchísimo éxito, con el apoyo en la organización de Paraguay Maratón Club. Tuvimos más de 500 inscritos realmente en todas las modalidades 5K, 10K y 21K, que para nosotros sobrepasó todas las expectativas realmente. Se vio familias enteras que vinieron cada uno en sus modalidades a participar. Realmente un éxito total para nosotros desde Cooperativa Universitaria, nos sentimos muy orgullosos.